... Esta mañana lo primero que hice en el Cabildo Insular fue transmitir un telegrama al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó... ...un telegrama en el que le expresábamos primero la solidaridad del pueblo de La Gomera con el dolor de las familias de las víctimas... ...y desde luego la solidaridad de todos los ciudadanos del Cabildo Insular y todos los ciudadanos de la isla de La Gomera... ...para la pronta recuperación y para salir de esta tragedia tan lamentable que tuvo lugar anoche. Y además lo hice también al alcalde de Compostela, Ángel Currá, para que supiera que efectivamente ese dolor nos embargaba a todos... ...y estábamos de forma solidaria con ellos.